...charted a the lady just for three stops 5.80 5.80 Ok Bye bye Enjoy it Bye bye Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdidos We are lost No podemos haber hecho una foto con ellos Qué majos Gravales Bye bye Si si Podríamos haber hecho una foto ¿Dónde estamos? Estamos en el ¿Cómo se dice? Para empezar estamos en Amsterdam Eso es para empezar Si no decimos de dónde estamos Pues vamos más Mira ahí está la policía Vale baby Estamos perdidos Hay un montón de bicicletas por todos lados Mira aquí dice Una cosa curiosa es que los coches con matricula azul Son taxis Aunque no tengan el letrero arriba pero son taxis Vale Me ha gustado el edificio de allí ¿Has visto que edificiaco? Eso es lo que nos ha dicho que es Lo voy a llamar edificiaco Porque es muy grande Sí Si me lo voy a llamar Victoria Hotel Victoria Mira aquí hay un hotel Vale esto me ha dicho que es Esto el Newmark A ver A ver Y nosotros Nos queda un buen paseo para volver. Bueno, eso está muy bien, comemos y hacemos la comida baja, vaya. A ver, ¿dónde estás? Bueno, ¿vamos ahí andando o qué? ¿Vamos andando? ¿No andando? ¿Andamos? No, no te escucho. Como el trucho del trucho. ¿Ves? Y esto son estas. Bueno, aquí mi chica intentándose organizar un poco, que no hay buenero. No, que mira, estamos aquí. ¿Ves? Ese es el trucho. Tú sigue, tú sigue. Ah, eso se llama... ¡Ah! Es la iglesia de San Nicolás. ¿Se llama San Nicolás? San Nicolás. No me digas, tiene que tener un nombre ahí raro. Que no, míralo. Es esta. San Nicolás. ¿Ves? La estación central, si la ponemos así. La estación está ahí y la iglesia está delante. Tendría que tener un nombre como... en vez de San Nicolás, como un champú. No, es que luego hay otra a la derecha, First and a la derecha que se llama The Winehouse y lo demás que se llama Orchard. The Winehouse. The Winehouse. The winehouse. Pasa-Way... Pasa-Way ... The Wayhouse ... Pasa-Way Peña, ¿No quieres decir lo menos que...